Bueno, estas palabras que utilizamos los hombres y las mujeres para categorizar la persona a la que estamos viendo, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo voy a hablar de mi caso, ¿no? Hay distintas palabras para adjetivizar, si se quiere, a una mujer, ¿no? Desde su belleza. Puede ser linda, yo la divido en varias, ¿no? Linda, bonita, hermosa, está re buena. Por ejemplo, esas cuatro parámetros vamos a tomar. O sea, no van juntos. Que para mí no son sinónimos. Yo uso mucho la palabra bomba. Claro, y esa puede ser en esta re buena y bomba. La bomba es una bomba que no... Esto es así, vamos a... No tiene calificativo. La mujer linda tiene que ver con esa mujer que tiene una cara... Lindos rasgos. Lindos rasgos, pero también acompaña cierta personalidad a la linda, ¿no? La linda es esa chica de cara linda o normal, una chica que no es fea, linda, y además su personalidad la acompaña a ser agradable de tener su compañía. La bonita es una chica muy linda de cara... Pero le falta un poquito de sal. Le falta un poquito de sal. Claro, como inocentona. Esa que es que... Es como... Que no aporta mucho. A mí... Sí, nada. No, es esa. Que le querés una piquita y una cosita. Claro. La hermosa es esa chica muy linda de cara. Para la mesita de luz. La hermosa es para la mesita de luz. Muy linda de cara, con personalidad, pero que tiene un cuerpo normal, ¿no? Hablando desde lo superficial. No tiene un cuerpo normal, que no es una chica despampanante. De la hermosa te podés enamorar. Proporciona. De la hermosa es la que generalmente te podés enamorar. Después viene la que está re buena, que no necesariamente ahí la cara tiene que ser lo que predomine. Si no, hay una cuestión más estética. Esa es la que voy a decir. Se la repongo toda. Se la repongo toda. ¿No? Sí. Eso es decir que es yegua. No está re buena. O sea, se la repongo toda, incluso si tienes cara medio pelo. Sí, sí. Igual tampoco... No una cara, no vaya a una mierda. Claro, no. La que tiene cara horrible, por más que tenga, es como... Claro. Tiene... No. Es muy fea. Tiene que ser muy fea de cara. Pero tiene un lomo. Tiene buen lomo. Pero la cara... Es lo que le ves. ¿No? Como que... A esta también suba mucho. Tiene mucha personalidad esta chica también. No, yo creo que la bomba es la que tiene la personalidad. O sea, la bomba... Para mí esta también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si la que no tiene linda cara y del cuerpo está interesante, tiene algo más. O sea, que la bomba... O se te hace... O es medio... La bomba es el combo completo. La bomba es la bomba. La bomba es cara, cuerpo, personalidad. Todo. Todo. Eso es bomba, ¿no? Claro. Entonces ya hemos dicho que es linda, bonita, hermosa, muy buena, que está re buena, y la bomba. Una bomba. Como cinco categorizaciones de la belleza de una mujer, ¿no? Porque muchas veces decís, qué linda esa chica. Y por ahí uno, cuando no está entendido en el tema, dice... No, no es tan... No, no, es linda. Linda quiere decir... No es una chica totalmente atractiva, pero su personalidad hace que sea un 100. Yo lo categorizo de una forma... Linda chica, viste que la señora es grande y dice... Linda chica. Lo categorizo de una forma parecida. Yo te doy, es la linda, le doy, le entro, la parto... Le das a todas. Y le doy dentro de la parto y le dan varias. Le dan varias. Lo tuyo depende del verbo. Claro. Yo le doy, le entro y la parto. Claro. Ahí está. ¿Es el caso de las mujeres? Claro, las mujeres son de categorizar así, tipo... Ese chico es lindo, es como que lo ven con ojos de novia, con ojos de sexo, con ojos de amigo, ¿no? Como que lo veis así como es lindo, bonito, es bueno... En realidad, hoy hablaba con mis amigas porque fue un tema para debatir y ponele, no sé, entre nosotras vemos un flaco que está bueno y, che, ese flaco está re bueno. ¿Y cuáles son los parámetros del flaco que está bueno? Lindo, pibe, cara, lindos... Como nosotros no tenemos mucha, a ver, más allá de lo obvio, no tenemos mucha forma de ver el físico como algo, ¿me entiendes? Claro, no es que se le marcan las tetas. Claro, ¿me entiendes? Entonces... Linda tetilla. Yo creo que lindo es un pibe que es muy lindo de cara y se ha visto bien. Y ahí ya te llamó, ¿me entiendes? Ya te llamó la atención. Impacta. Claro. Hay muchos lindos... ¿A eso te lo querés garchar al lindo o no? Sí, ni hablar. Sí, por eso. No se fue nunca al lindo. No, no. Hay muchos lindos pero que hablas y dices, es un pilotudo, pero le doy. Está bien, o sea... Por lindo. Por lindo, claro, me agarré este pibe, ¿me entiendes? Después está... O sea, lo que pasa es que mis amigas, las mujeres no se lo dicen. Yo le dije, bueno, chicas, sí, entre nosotros no decimos de todo, pero vos tenés al pibe enfrente. ¿Cómo le decís? Ay, no, me da vergüenza. Y si no hace un poquito, no se lo decís. Pero en la mujer no sé si le... O sea, no es muy común decirle al hombre que... Yo de última te digo, qué lindo que estás. Ah, vos la tirás. Panely. Vos la tirás. Vos sos la tira que va al frente, digamos. Sí. Va al frente. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó? Paralo, aguantalo, estiralo, estiralo. Hola. Hola. Sí. Ay, no me corten otra vez, soy Luján. ¿Luján? Luján, estaba con la chula, se metió a saludar y me cortaron a mí. Ah, viste, si sabíamos que eras vos de una, no la hacíamos. ¿Quién es Luján? Luján, yo soy la vecina de la chula. ¿Y por qué no te podemos sacar de aire a vos también? Ay, por qué no es para decir. Si le sacamos a la chula, ¿a vos te podemos sacar? La vos ni te conocemos. Pero le pidió, pidió que no le cortemos. Yo soy una señora mayor. Ah, bueno, esto vamos a hablar. Yo soy una señora mayor. ¿Cuánto? Quiero el S4. ¿Cuánto? ¿Cuánto es mayor? Luján. ¿Qué nombre es atípico para la edad, no? Luján. María Luján, soy una santa. Ahí está, ahí está. ¿Sos una santa? Sí. ¿Usted quiere celular? Sí. Bueno. Bien, pero hoy va a estar complicado. No. Pero entran, entran, ahora que entras en línea, entras en línea, número del nombre y últimos tres números del DNI y ya entras en el sorteo. Porque el viernes que viene Matías va a traer el Samsung y se va a pudrir y todo. María Luján 382. Listo. Anotalo, chulo. María Luján 382. Ahí está. Libreta de... No, no es libreta de reglamento, que tan antiguo no soy. Ah, pero ese fue Marcos. Yo quería decir que me gusta la palabra. Me gusta la palabra. Yo quería Colimba cuando yo era adolescente. Me gusta la voz de Luján. Sí. ¿La voz mía? Sí. No me hagan el versito, por favor. ¿Qué versito? Hombre. ¿Qué es eso? Son pícaros. No, no, no. Son pícaros le dicen detrás. Bueno, qué sé yo. Tiene linda voz. Pero es un piropo que le digas eso. Sí. Y en este contexto en el que estamos, es linda voz, es una voz bonita, es una voz de una bomba. ¿Qué es? ¿Una voz de qué? Está re buena. ¿Está re buena? Este dato de color, ¿no? Juzgan los demás, yo no dije nada. ¿Estado civil? Separada. Ahí está con toda la fuga. Interesante. Busco padrastro. ¿Qué? Mi hija dice busco padrastro. ¿Y la hija cuántos años tiene? 16. ¿Aceptaría un chico de 25, 26, 27? Ella sí, yo no. No se salpen, plumero, soy la chula. ¿Cómo no se salga? No estamos haciendo nada. Es una entrevista formal. Habría que ver fotos de Luján. La chula tiene un par, sí. Listo. Ahí está. Chula, pasame ya una foto de Luján por WhatsApp. Pero eso es para conseguirle pareja, o sea, no. No pienses mal, Luján. Con la del vestido verde me gano el S4. Ahí está. Ah, mirá. Te juego lo que quieras. Mandala del vestido verde. Esa es la cosa, porque yo también tengo fotos. Por lo que está diciendo es... Tiene personalidad, Luján. Tiene las bombas. Para mí, si se lo quiere ganar, no hay forma de decir la del vestido verde. Debe ser la de la malla tanto, la de la tanga tanto. No, es mejor insinuar que mostrar. No, bueno, está bien, pero... Con un vestido verde, no sé cuándo. ¿Qué se muestra? ¿Qué se muestra? Bien. Era por un Galaxy, yo no pongo loco. Yo creo que lo muestro. Vos me decís a mí, vos mostrame que si yo te gano un Galaxy, yo te muestro lo que me pidas. Y sí. Te vas a hacer el tímido, ¿eh? Te vas a hacer el tímido. Así se la tirás. Yo se la tiro toda. Oh, por Dios. Bueno, ya está participando en el sorteo. ¿Vos cuándo decís que un hombre es lindo, hermoso? O sea, para vos es un sinónimo o cada palabra tiene un significado. Todo es distinto. Es lindo, es hermoso. Sí, no sé cómo se define, si lindo o es hermoso, pero las mujeres lo vemos y decimos sí o no. O sea, pero hay distintas sí o no con las mujeres. También tiene que ver con la actitud, entonces. La actitud, no solo va a dar el parámetro de belleza. Sí, porque el feo también garpa, ¿eh? Ojo, el garpa el feo. Sí, sí, ese garpa porque... Esa es la... El feo copado es mejor que algunos medio lindos boludones. Claro. Pero es de lástima. Se siente como que era copado. Se siente como que era copado. Yo, 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 yo. Se siente como que le estás haciendo un favor. Yo he estado con flacos feos que todo el mundo me ha dicho, boludo, es un horror. Sí, ya sé, pero me era un copado. Me era copado. ¿Viste? Es como de... No, 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 no le miraba a la cara. ¿Sabés a qué se me viene a la cabeza cuando nosotros nos preguntamos, está buena? Y el otro te dice, es re simpática. Ah, claro, pero es distinto en el hombre y en la mujer, es distinto. Claro, sí, 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 sí. Eso es verdad. El simpático, el simpático, el entrador, así, ese garpa, sí, no es lindo, no es necesario que sea lindo. Ahí va. Viste, no todo pasa por la belleza. No. Bueno, ya está participando. El pero simpático, ni calza copado. Calza bien, la rompo. Bueno, pero eso es difícil de comprobar hasta el último momento. Sí, claro, pasa que... Claro, si le decís montamela. Se puede hacer rápido igual, ¿eh? Ah, sí, de entrada, hola, ¿qué tal? A ver. Mostrá, mostrá. Acá, acá no tenemos vuelta. Acá el peruano Juan Manuel, que es el poeta del programa, que no vino hoy, pero está en internet, dice, la invito a tomar el bascolé de mi pico de carne. No, con leche de mí, palo, sí. A ver, me está mandando mucha poesía, ¿eh? A ver. Que de enamorado lo que hace Juan Manuel, ¿eh? Se inspiró. También le gustó la voz a... Sí, sí, sí. Y Juan Manuel tiene más de 30, ¿eh? Es un gran candidato Juan Manuel, ¿eh? Escritor. Escritor. Dice, una bella veterana es reina. Su nombre es María Luján. Venite esta noche a mi casa para ver cómo por el culo te la vas. ¡No, no! ¿Casó la veterana? Ya al principio del versito es ahí. ¿Casó mal? ¿Casó como el otro? Sí, ahí ya no escuché más nada. No estuvo rápido, Juan Manuel, ¿eh? No estuvo, la cagó. A partir de la veterana no escuché más nada. No se la cagó, claro. Claro. Así que, bueno, le agradecemos a Luján, le mandamos un beso grande por estar desde el otro lado y le mandamos un saludo a la chula, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Listo, un beso grande. Yo tengo una amiga, chicos, de Mendoza, que nos está escuchando, que hablando de lindo, está re bueno y todo, me dice que Tincho está re bueno. Gracias. Y que... ¿Cómo se llama? Leti. ¿Y que se la quiere dar? Leti de Mendoza. ¿Pero me la quiere dar o vos sos lindo nada más? Todo. Me la quiere dar. Gracias.